Yo te quiero que porres de tu mente Dos mil momentos vividos juntos, los dos Aunque duela mucho el corazón Te tendré siempre presente en mi mente Seré doliente, no lloraré Seré no cuente, al decir Quiero tener mi lugar en tu corazón Yo te perdí y fue de repente Ahora estoy con un delincuente Te busco y me encuentro perdida No hay como encontrarte entre tantas ¿Dónde estarás? Me pregunto siempre Y ahora pienso si estaré en tu mente Entiendo que pasa, ya te olvidaste Que yo por ti di todo igual te marcha Y sonir que estoy desesperado, que estoy agonizando No sé nada de ti Y decirte que solo en mi mente me tengas tan presente Como yo te tengo a ti Nunca olvide, nunca olvide lo que fuimos juntos Nunca olvide lo que yo te di Nunca olvide como yo te amaba Nunca olvide mi nombre de tu corazón Solo quiero que me digas no Que me manden esa sótano Yo no soy un profeta que quiere que tomas Que dejas, entiéndelo Que tú me estás dejando Que me estás olvidando Que este corazóncito es tuyo Nena, me estás matando Que tú me estás dejando Que me estás olvidando Que este corazóncito es tuyo Nena, me estás matando Es un amor que estoy desesperado Que estoy agonizando No sé nada de ti Y decirte que solo en tu mente me tengas tan presente Como yo te tengo a ti Nunca olvide lo que fuimos juntos Nunca olvide que yo te di Nunca olvide como yo te amaba Nunca olvide mi nombre de tu corazón Que tú me estás dejando Que me estás olvidando Que este corazóncito es tuyo Nena, me estás matando Que tú me estás dejando Que me estás olvidando Que este corazóncito es tuyo Nena me estás matando Yo nunca quiero que pones de tu mente Dos mil momentos vividos juntos Aunque duela mucho el corazón Te tendré siempre presente en mi mente